Estos si son amigos, un joven no lo dudó dos veces y en cuanto empezó a registrarse un sismo, cargó a su amigo para salir del salón, pues este tenía el pie enyesado. El hecho quedó grabado a través de una cámara de seguridad, el cual fue compartido en TikTok y por supuesto se viralizó pocos minutos después, ya que se ve como ambos jóvenes comienzan a bajar las escaleras mientras uno lo ayuda a salir. El video fue titulado como nunca abandones a un amigo y aunque no se sabe en dónde ocurrió o cuándo fue, los comentarios no se hicieron esperar, ya que para muchos este acto es considerado como una verdadera prueba de amistad. ¿Hace el bien sin mirar a quién? Pues siempre hay una recompensa para esas personas. Su madre está orgullosa de él, demostró que es primero la amistad que es su propia vida, gran héroe. Esos si son verdaderos amigos, bien por ustedes chavales. Fueron algunos de los comentarios que internautas dejaron en este video.